Bienvenidos a Versátil Sports, la noticia de hoy en Madrid ha sido el regreso de James Rodríguez a entrenamiento con el conjunto Merengue después de dos años, luego de haber jugado con el Bayern Múnich por dos temporadas en calidad de préstamo. El colombiano realizó acondicionamiento con los brasileños Casemiro y Militao quienes también llegaron de sus vacaciones junto con el colombiano después de disputar la Copa América de Brasil. Finalmente el Real Madrid ha comunicado al jugador colombiano que se quedará esta temporada en el club blanco bajo las órdenes de Zidane, pero ¿cuáles fueron los motivos para que Florentino Pérez tomara esta decisión y más aún convencer al técnico francés de aceptarla? En primer lugar la grave lesión de Marco Asensio resultó ser un fuerte condicionante, el volante español maneja también la pierna zurda además de jugar casi en la misma posición que la del colombiano. Esto sin mencionar que Marco Llorente, otro de los volantes de la plantilla fue traspasado al rival de patio, Atlético de Madrid. Y hablando del Atlético de Madrid, esta es otra de las razones y no menos importantes para retener al jugador cafetero. Antes de la humillante derrota por 7 goles a 3 que sufrió el Real a mano de los colchoneros, James tenía todo listo para jugar al lado del Cholo Simeone. Sin embargo la presión mediática sobre los directivos y el cuerpo técnico del Real Madrid hizo que esa opción quedara cancelada definitivamente. Los medios y la afición no iban a entender cómo regalaban a un jugador top al rival de casa y más cuando habían pasado por encima de ellos con una humillante goleada. Por último el Napoli nunca tuvo el músculo financiero para llevarse al colombiano. Los italianos lo querían en calidad de préstamo y Florentino venderlo de inmediato. Así las cosas Zidane no tendrá otra opción que entrenar nuevamente a James y hacerle un hueco en la plantilla. Al final de cuentas la temporada es larga y también tendrán que disputar varios torneos. Dicen que las segundas partes son malas, esperemos que esta sea la excepción. Y bien amigos eso es todo por este vídeo, suscríbete a Versailles Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta. Hasta pronto.